El día de hoy lo que hacemos es poner en marcha, en actividad, nuevas líneas de producción. Esto quiere decir que pasamos de fabricar primero inicialmente barbijos triple capa para adultos, al día de hoy empezar a producir barbijos triple capa para niños o pediátricos y además incorporamos barbijos KN95 de adulto y pediátrico. Esto es una novedad muy importante para la provincia del Chaco, es una iniciativa que surge desde el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, una necesidad puntual y bueno, nosotros tomamos cartas en el asunto y hoy no solo la provincia del Chaco sino el norte y la región va a contar con producción local de barbijos KN95 de adultos y de niños. Además de eso también vamos a informar la incorporación de nanotecnología, tecnología aplicada al área textil donde todos nuestros productos, toda nuestra línea de elementos de protección personal de uso sanitario van a contar con nanotecnología. Esto significa que todos nuestros productos en menos de 5 minutos van a eliminar hongos, virus y bacterias. Todo esto obviamente después de haber realizado numerosos análisis en diferentes laboratorios nacionales e internacionales. Y en vivo, que esto a nivel nacional tiene un impacto muy importante dentro del mundo textil, vamos a hacer en vivo una prueba de justamente la aplicación de la nanotecnología aplicada sobre una prenda textil de uso diario como es una remera, una remera a mangas largas, en donde le vamos a aplicar café, que es un producto que normalmente tiende a volcarse en la ropa y vamos a ver qué proceso y qué sucede a partir de ahí. La idea de esto es generar todo el tiempo mejores condiciones, mejorar la calidad del usuario, la vida del usuario y en este caso vamos a dar un paso muy importante dentro del área textil a nivel nacional e internacional, donde todos nuestros productos van a contar con actividad antiviral, antimicrobial e hidrorrepelencia. A partir de hoy en Sudprotect, en la provincia del Chaco, la ropa no se va a ensuciar más, no va a ser necesario lavarse tantas veces como se debe lavar y vamos a escalar esto al Ministerio de Educación, donde los niños van a poder contar con un guardapolvos que no se van a ensuciar, que en caso de que otro niño tosa y tenga algún virus o bacteria, se va a poder eliminar dentro de los 5 minutos. La verdad que es un paso gigante para nosotros, es un paso gigante para la provincia y para el país. Mirá, Sudprotect inicia con 16 personas en julio del 2020. El día de hoy tenemos más de 100 colaboradores y estamos por llegar a más de 600 colaboradores cuando inauguremos las dos naves industriales en el Parque Industrial de Tirol. Bueno, por otra parte hay un dato importante, tiene que ver con esto de la calidad del producto que tiene Sudprotect. En su momento habían comenzado, decías, con barbijos, bueno, por allí un poco estandarizados y después, bueno, se fue avanzando hasta el año 95. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia que tiene este tipo de barbijos cuando hablamos justamente del tema de mantener una cierta distancia con otra persona a través de este sistema? Los barbijos Sudprotect desde el inicio, ya sean los primeros barbijos que nosotros empezamos a producir, que son los triple capa, los barbijos triple capa o llamados quirúrgicos, tienen una capacidad filtrante o de protección superior al 99.74%. Los hemos hecho testear y analizar en el laboratorio más importante del mundo, que se llama Nelson Labs. Y a partir de ahí todos nuestros productos siguen la misma línea y el mismo proceso de calidad. Esto significa que un producto Sudprotect está certificado nacional e internacional porque obviamente en Argentina tiene todas las certificaciones definitivas, no precarias y transitorias de ANMAT, que es el organismo que regula los productos médicos, en donde avalaron y certificaron la calidad con la cual nosotros producimos cada uno de nuestros productos.